y bueno hola a todas y todos vamos a continuar con elden ring en este caso estamos aquí de chill descansando en un lugar de gracia porque hoy bueno se vienen bastantes cositas entre ellas probar nuestras nuevas dos armas super poderosas así como también las hojas gemelas claramente sigue siendo arma prioridad principal digo pero pues en especial esta entonces bueno a ver tenemos pendiente creo o sea creo que yo ya me hice toda esta parte así que voy a pasar de ir hasta allá así que mejor vámonos pegados por este sitio y exploramos por aquí hasta llegar a estas primeras ruinas entonces vamos a iniciar por acá me duele un poco la boca al hablar porque los brackets me lastiman un poco lo que es si la parte interna de la boca entonces un poco ahí feo esa parte bajarle un poco el volumen lo importante sí es que suene la voz entonces vamos a explorar de aquí hacia la izquierda ya saben que el capítulo pasado nos hicimos las mi hola hola porque cada vez que quiero empezar un vídeo siempre me sorprenden de alguna forma o me asustan mejor dicho vale acá hay algo eléctrico o floración luminosa ustedes creen que estos son simplemente eventos que van apareciendo en el en el mapa a lo largo o sea y son como random puede ser o sea que son como eventos del propio juego que aparecen así aleatoriamente uy en el agua es peligroso estos rayos yo sólo voy a aprovechar a conseguir esto me imagino que esto es para craftear para imbuir las armas ok ya llegamos al número 1 creo que al final no hay nada por acá si lo estoy escuchando bastante alto el juego no sé por qué a ver puede que aquí en la noche aparezca otra vez uno de estos jefes los uy los bien el ave maldita se le llama el ave oscura el ave algo el ave la muerte las aves de la muerte estas cabezas aparecen en esos lugares bien congeladito ahí fragmento de ruina ahora vamos a continuar por este sitio y vamos a usar esto severo listo listo que más tendríamos vamos por allí vamos a ir en caballo rápido cabeza de gran libélula aquí no hay nada más así que para allá no porque allí ya estuvimos en teoría y se supone que también que nosotros ya vimos en serio todo esto todo 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 ah claro porque era la mansión de carrera también esta parte lo que nos falta es ver esta parte que va a ser la siguiente la número 1 pero ahora continuamos a por la 3 después a por la 4 después a por la 5 y después a por la y después a por la 2 a ver aquí puede haber algo o sea en el sentido de algún tipo de jefe o algo por el estilo primero vamos con esta isla que por lo que veo no hay nada ok y ahora nos vamos a estar pegando a esta parte de la derecha un trozo de carne aquí había alguien antes brote de cristal listo listo a partir de aquí vamos a movernos ahora hacia el 4 que pues no hubo nada más aquí unos cuantos enemigos de estos sencillitos no mentiras este está grande oh para casa no mi vida mi vida bien esos enemigos soltarán el arma si uno se pone a farmearla se ve chévere esa arma ok aquí va a haber mamá cangrejo muy posiblemente ahí está cuidado porque no son tan fáciles las mamás cangrejos listo para casa mentiras si son fáciles bien huevillas mis mis electricidades y eso que es debido a que también mejore un poco lo que era la el arma el catalizador de los hechizos básicamente este ya está muerto vamos a subir por aquí en caballo y creo que no va a haber nada joda llego no llego mierda no llego tampoco y aquí unas cuantas cositas para farmear yo siento que farmeo demasiado a veces no sé listo eso es pegado a a esta parte pero que en teoría nosotros ya habremos mirado unos cuantos lobos siguiente número 5 vamos a estar primero pegados a a la isla a la izquierda chequeando que hay por acá que por lo que veo no es nada y realmente esta parte no es nada no sé por qué pienso que es algo un pedazo de piedra si no no es nada listo vámonos aquí ahora al 3 y empezamos la parte del hueco que ese si va a tener algo se nota y puede que sea algo difícil una invasión puede ser esto es algo eh piedra sombría perfecto listo entonces quitamos esto y empezamos a chequear este hueco una hoguera perfecto que pasa al final de este hueco hay otra mina y esta mina se ve bastante fuerte bueno no sé si se puede acceder de por sí ok veo que son enemigos de estos bolitas grandes no sé si ya me habré enfrentado alguno de ellos pero creo que ya los he visto en algún lado allá descansamos esos creo que son enemigos de mucho más adelante en el juego no sé si es la primera vez que los veremos aquí pero sí recuerdo haberlos visto el barranco haberlos visto como que el final del juego no sé si me dejan invocar ojalá porque no quiero derrotarme a estos bichos solos me van a gastar demasiado me da más demasiada utilidad vamos a ver cuánto le quitamos una lanza más o menos ah son de veneno son los grandes ok wow no me alcanzó ni siquiera ni siquiera la magia bien yo creo que la hacha va a estar muy bien porque congela ya saben que el hecho de que congele está súper bien y ojo ojitos abiertos a que no haya algún tipo de cueva realmente podemos pasar de ellos pero creo que dan buenas runas no sé ah el problema es el veneno sí qué hacemos a ver cuando se acabe vamos a au me mató me mató balanceándose qué humillación es esta ok un poco un poco mal este dicho yo creo que voy a distribuirme más los frascos y voy a dejar a tres frascos de magia y seis de vida a más de que ya llevamos como dos semillas doradas yo creo que estaría bien porque siento que nos falta todavía un poco más de recuperación de magia eso o podríamos ponernos algún tipo de tipo aumenta la recuperación aumenta los pcs máximo es que no es mucho yo pensé que teníamos algo de disminuye el coste de de lanzar los hechizos pensé que tenía algo así no entonces en vez de la tortuga el que voy a poner es el de los ataques consecutivos porque ese sí va a ser útil para para cualquier arma realmente a excepción de la lanza o sea para armas rápidas ese es un muy buen un muy buen talismán bien ok el weapon art va a estar muy útil porque le alcanza a dar más de un golpe no deberíamos matarlos voy a pasar de ellos o sea me demoro mucho y realmente no dan muchas almas pensé que iban a dar un poquito más de almas tipo 500 así que pasemos de ellas realmente son como tres nomás ok rosa rosa tan maravillosa quiero abrir el mapa no me deja abrir ya ah ya estamos acercándonos a otro sitio que tenemos pendiente pero realmente aquí ya no hay nada más pero uno puede subir por ahí eh a ver ahorita venimos por aquí lleguemos hasta el final hay demasiados de estos bichos no me gustan no mejor no son enemigos difíciles lo que me preocupa es que me vaya a dejar algo o sea no vaya a explorar los vientos flor flor oh una semilla orada re bien me permiten ver el mapa ok y ya llegamos a un este sitio nada pues vamos a primero a lo que es la semilla nice vale pensé que este sitio iba a ser más difícil pero no realmente es un poco tonto y allá hay una hoguera este tipo de cosas son las que uno dice como ve por eso es que no no es perfecto y al final o sea es muy es muy difícil hacer un videojuego como tal perfecto vale algo más aquí que hay que hacer no terminemos un momento de ver por acá ok por acá unas cuantas rocas pero una semilla orada se agradece mucho bien y ya frutillos oh vamos a matarlo ok ok hay varios varios que les den no los necesito matar ya vámonos a la hoguera que por cierto es una casa hey esto no es secreto no 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 sé por qué pensé eso vale llegamos aquí a la casa hoguera 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 creo que puede tener más cositas vamos a descansar primero vamos a descansar primero nice unas cuantas mariposas un ítem puede que sea una choza de artista uh piedra herrería nice y ahora por aquí pueden haber más cosas ah ok la el bichito este no este si es este no se me escapa rey a casa rugió de bar mierda no sé qué pasó la cámara se volvió loca pero eso era todo una cascada ¿dónde suena esa cascadota? ah por acá y por aquí debería entonces estar la mina ¿no? what? ¿dónde está la cascada? ah la cascada es por aquí o sea pero y entonces la mina no es por acá ¿por qué no me dejan sacar? ¿por qué no me dejan sacar? me permiten sacar el mapa vamos a escalar un poco por acá no puedo no puedo no no es tan fácil escalar con el caballo o sea que no se puede ver la cascada tiene pinta de que haya algo ahí si de que se puede se puede no no creo vale vale entonces hagamos algo primero vámonos aldea del barranco oculto y me quitaron el mapa si vayamos entonces por aquí primero aldea es una aldea ah ok del barranco oculto si está súper oculta pero será aldea buena o aldea mala ¿suena un herrero? ¿soy yo? o sonarán espadas? uy no creo que usted sea habitante de esta aldea suena algo ¿eh? suena algo un herrero puede ser o una ah ¿las minas son acá? ah y este de la de la de la cascada también hace parte del juego pero pues eso sí es diferente yo pensaba que por aquí se podía acceder a la cascada ok pero interesante son minas ¿cómo se llaman? uy que lindo el color verde pero pueden ser un poco difíciles no sé tienen pinta y era herrería 4 vamos a ver eso lo lo veremos con la cantidad de vida que le quitamos al enemigo pero no me quitan ellos tanto uy o sea les quito yo muy poco pero ellos no a mi no me quitan tampoco tanto y me parece útil hacer una mina ahorita vamos a ver si le quitamos un poquito más con este que no creo el lacher es mi segunda arma más fuerte ok estos enemigos son como nuevos nunca los había visto no uy a la mierda me envenenaron en serio no tengo nada de veneno ya bien fui un poco rápido ok ¿qué me dio el veneno? esos cositos este cosito verde me dio el veneno vale no no otra vez hagámonos unos dos que me da está dando el veneno no entiendo vale entonces hay que tener mucho cuidado pero 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 ya saben que que le den el veneno no mentiras su madre qué susto vale si es que el veneno dura bastante entonces creémonos bastantes de estos tenemos la oportunidad de crearlos unos cinco ay no me fijé que había en el oh oh me subieron demasiado no creo que haya nada bueno vámonos bien a la mierda ok ok les quitamos muchísimo más con bien cristal rajado bien bien momento weapon art oh boy creo que no fue el mejor weapon art que le he podido haber puesto a mi arma pero bueno uff uff ok a la madre qué trampa es esta mierda me quedé sin no lo que lo que faltaba ok lo que faltaba lo que faltaba pero hijos de wow wow bailas estoy muerto pero qué mierda de sitio no pero áspero áspero que hayan tantas trampas este acaso esta niebla me quita la la me quita magia me quita magia no creo pareciera que esta niebla me quitará magia dios vámonos con nuestra arma más fuerte ya me cansé de esa gente me humillaron y eso no se lo permito a cualquiera a ver dónde está acá está ahora sí vamos a ver se la buscaron puede que el daño santo les quite entonces más habría que imbuirnos el arma entonces ahí está ahí está quitamos bastante eh por dónde era ah por la escalera por si algo voy a ponerme lo del veneno otra vez esperen si salimos de esta zona primero y ya está y ahora sí esperen si salimos de esta zona primero y ya está no ya nos fijamos que no este veneno solo es como para eh quitarnos la visibilidad y ya está pero no nos quita vida por cierto aquí puede haber algo no bueno y subes o qué ah es bajas ah sí ya oh allí hay algo nada vale sí hay algo arriba pero ahora creo que nos tenemos que volver a a aguantar la bajada tan lenta de esto ni siquiera ha subido uy cuidado ay dios vale creo que es como en alguno de los pilares hay que ver bien hay que ver bien hay que ver bien para no volver a cometer el error o puede que sea ahí ah ya hay un ítem vamos a subir harto vamos a esperar a subir harto tengo algo de resistencia al veneno por cierto ah aquí no dice ah inmunidad no es algo del veneno a ver yo solo sé que uff de la que me jugué ahí y creo que tocaba esperar a subir más piedra de herrería 5 si esta zona está grande ay lo hicimos mal lo hicimos mal de nuevo ahí ya vale vale pero aquí ya no podíamos no creo que ese era el ítem creo 70% seguro que ese era el ítem el ítem de creo y bien Vale, cuidado con los enemigos entonces No sé dónde estaban, si en el techo O qué onda Bien, vamos a Recuperar la magia Ah, este es uno Espérate a ver si se vienen los otros Aquí vemos que hay otro Maldito Ay, vergas Odio esta zona No Qué bro, bobos No 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 Ya los vi Falta uno, yo sé que sí Cabrones Esos bichos, sí Qué cabrones Como son tan chiquiticos, se esconden re bien Ay, mira Uy, güepucha Me dejé esto ¿Y por aquí no habrá? ¿No? No Sí, lo importante de esto es que estamos en una mina Hay que ir esa por A por los minerales Oh, oh No Ay, no me la esperaba Vale, vale, bien, bien, pero la esquiamos Ey, esto no era una mina Ya estamos saliendo ¿Precipicio sembrado de ruinas? A la mierda A ver, antes de nada No, esto sí es parte de la mina todavía Seguimos subiendo Oh, esta es la cascada Severo Está chido este sitio al final Ey, ey Ey, ya tenemos las semillas doradas Qué bien, qué bien Pero entonces yo creo que sí Vamos a A dejar 7-3 Me parece Me parece Veo que a veces la vida nos queda bien O sea, tampoco No nos sobra Pero tampoco nos queda tan mal ¿Qué es eso? Oh, ese es el El elevador, ¿no? ¿Y por qué se le llama elevador si no va para arriba? Ah, no, el elevador Debe ser para saltarse No me digan que esto es un atajo Y no Para no ir por el elevador Uf Pues si es así Me interesa mucho Porque Ya saben que en la meseta de Altus Que es la zona del elevador La que sigue Está la 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 misión de De Jura El asesino de los dedos sangrientos Y con eso conseguiremos Sobre todo es Esa espada doble Que me interesa tanta Pero muchas trampas Muchas Muchas trampas En En esta mina Pero me gustó Vale Uy, amigos Casi Casi se me sale El corazón Porque pensé que me caí Pero qué bien que evita la trampa Porque claro Esto era una trampa 100% Tengo miedo Es que De cada lugar Me pueden salir Enemigos Ok Bien Bien Este sitio Se puede subir Por ahí Entonces Vamos a tirarnos Por acá Ya Bien Bien Piedad de sombría Eso es útil Bueno Qué guapo Este lugar Me gusta Porque es una mina Al exterior No Está siendo Creo que De las más interesantes Chévere Chévere Y ojo Porque falta el jefe Lo bueno es que tenemos La hoguera aquí nomás No hay enemigos Subamos Llegamos a la Uy Me permiten invocar Eso implica algo Vamos a invocar a Quiero invocar a estos Pero la anterior vez Que yo los invoqué No me sirvieron Sí sirven Sí sirven Claro Entonces Entonces síganme Vale Está la que canta Es decir Está el bicharraco Este grandote Que canta Eso no me gusta Pero con estos dos Atrás mío Sí Ese es fuerte Hay que tener cuidado A ver Uy Ese ítem allá arriba Qué onda Vamos a lanzarle Vale Ahí ya se paró Buen golpe Mierda Ahora sí Ayuda Bien Ahí ya están ayudándome Uy el arquero Se la está marcando Me gustan estos bichos Bien 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 Y faltaría el grande Al cual lo voy a estar yo Bajándomelo Con rayitos Pa' casa Pa' casa Y pa' casa Sencillo Oigan El arquero Sobre todo El atacante No tanto Pero el arquero Desde lejos Se lo está haciendo Muy bien Es una muy buena O sea Es una invocación útil Y ojo Porque aquí arriba Hay un ítem Eso está Uy Es que acá hay otro De estos enemigos Bajas o te bajo Gracias Tan graciosito Ahí escondiéndose A ver Qué más tenemos Por acá Creo que esto Ya es muerte Sí Pero lo chévere Es que abajo Está la cascada Pero entonces La cascada Sí que no es jugable Creo O no es accesible Creo que ya ustedes Se van a desaparecer Pero bueno Sí Hasta la próxima Ok Es que es parkour Uh Me interesa Me parece Se ve interesante Uf Pero es que esta zona Está enorme No Cantía de murciélagos Mamones O hay otra cantante Lo que no entiendo Es Sí Creo que es un parkour Allá Sencillito Sencillito Y creo que inclusive El ítem está acá Una runa de cinco Y ya Hasta allí no llegamos de salto Yo pensé que era Hasta el más al fondo Bien Ya vamos a continuar De una Fuertes Ahí es otro murciélago Bien El que me preocupa Es el cantante Ese cantante es fuerte Tiene mucha vía también Piedra de herrería Cuatro Me sirve Pues si me dejan invocar Invocamos a otros Espíritus nuevos Si me dejan A ver A ver Estos que usé No están mal Estos son malísimos Los de Raya Lucaria Yo creo Que aquí podemos Usar uno Los nuevos Este 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 Ojo de la Uf Presioné el círculo Sin querer Ojo de la tormenta Se llama Este cuervo Creo Vamos a probarlo Vamos a probarlo A más de que no consume Casi nada Ok Ok Allá está Vamos a matar Entonces primero A estos Ahí ya Son dos Son dos Hola mierda Cuidado Cuidado que entre los dos Me hacen Se bajaron a mi cuervo Que inútil Ese cuervo Mierda 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 Ahora si estamos En problemas No Que mierda Bueno 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 Vale Debo bajarme A este Ya Dios Este sitio No me gustó Para nada Combatir aquí Ya Cabrón Te mueres Dios Que peligros Son Y solos Estuvo más difícil Bien Ya Ya podemos Farmear Con calma Ok Este es un ascensor Muy bien Protegido La verdad Por esos dos Claro No me fijé Que eran dos Huirá yo Con más cautela O por lo menos Ir a bajarme A uno Rápido Cenizas de guerra Perdía Esto para qué Era para duplicar Cenizas Sí Ok Eso es útil Uy yo pensé Que era una llave De piedra Debería ir Por el ascensor Pero bueno Ya que estamos aquí Solo que Ok Esa zona Es de allá El problema Es que no tengo Es magia Por lo que va a quedar Algo difícil Matar a ese bicho Quería imbuirnos El arma Y darle duro Severo Estar acá A ver Pues mientras Solo sea ese Bicho Por mucho De que estemos En una zona De miércoles No debería ser Muy difícil Vale Yo creo que Momento ya De lanzarle Unos cuantos rayitos Me arrepiento El problema De ese bicho Es que es fuerte Wow No le quitamos Nada Ok bien Ya Ya Eso era lo que buscaba Bien Lol Hicimos crítico ¿Verdad? Hicimos algo raro ¿Cómo carajos Le quitamos tanto? Au Au Lol Que golpe Le quité Cuatro mil Severo Espada curva Del dios serpiente Eso se ve interesante No el mapa ¿No? A ver Las espadas curvas Creo que están por aquí No me enteras No sé cuáles son Ah Las espadas curvas Son estas Hay una Enoma en destreza A ver Vamos a verla Bonita Está chero el diseño Si es como El Shamsir Es el Shamsir Nah Lo único que le Rescato es el diseño Pero La verdad No tiene nada Así que No Listo Allá No podemos subir ahí Bueno Eso era todo Ahora sí Ya vamos a por el ascensor Con calma Sin perder Ya se me acabaron Los bollos Pero guapo Ahí utilizamos Bastante bien El tema de la creación Uy 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 Quieto Quieto Calmado Calmado Que me caigo Bien Allá Allá Subimos Oye pero el momento Estas minas Se hicieron muy interesantes Estos dos enemigos Si que me sorprendieron Bastante Me la dejaron Muy apretada Oh nice Yo creo que aquí Ya va a ser el jefe Aunque una hoguera Tan cerca A un jefe No me parece Creo que no Debe ser el jefe Va a ser la última parte Yo creo que la mina No creo que sea tan larga 15 mil ¿Cuánto me piden? 24 mil Yo creo que tenemos Las suficientes Uy Respawnieron Estas Vean Yo creo que usando Estas 8 por 8 mil Serían 23 no más Me faltaría Un poco Una de esta Y ya está Nice Perfecto Subimos de nivel Magia Veamos la 20 20 22 Porque al final Si que la uso bastante Y si que estoy fuerte Con la magia Es lo que más quita La verdad Me quiero quitar La lanza Es que no quiero ir Solo con un arma En el juego Ah si ya es un jefe Ey si hay Si están cantando Yo creo que el jefe Va a ser un Uno de esos pájaros Oh ¿Quién es este? Canalla ¿Y este? Dragoth El cornudo Uy Severo A ver pues No tenemos salvas Vamos a probar Primero un intento nosotros Pero se ve un jefe difícil Si me dejan invocar tantos Se ve un jefe difícil ¿Quién es? Lol ¿Qué es esto? Lol ¿Qué es este? Serpiente Magmar Macar Au 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 Lol Deja su Magma Oh Se ve dura A ver ¿Y cuánto le quitamos Con No le quitamos nada El problema es el magma Oh Le quitamos Ok Lo que no le quitamos Es Vale Está lenta Está lenta Rela Uy Bueno y quien está lento al atacar Soy yo Vale Tiene un ataque en cola Tal Lo mismo que los dragones Ok Este ataque es simplemente correrle Y ya está Uy 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 Ah Está sencillo Al segundo intento me lo hago Yo creo Si es que en este intento No me lo puedo hacer Bien Y el arma quita bastante Quiero hacerle el whiponar Ahí Ahí No estuvo tan bien el whiponar Mierda Perdí Bailas Me mató el magma No Sigo vivo Uy 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 De la que me salve el golpe De la que me salve el golpe Ah No lo calculé bien Vale Vale Última cura Es que no le quitamos nada Oh Chévere ese ataque Bailas 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 Me quedé sin magia Me quedé sin magia Ay Se atragó Se buggeó Voy a aprovechar a curarme Full 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 Vamos full Pregunta ¿Le quita mucho el fuego? No le quita nada Era obvio Bien Tocó a melee No Pero como me de ahí eso No Ya no creo que se vaya a quedar buggeada Pero creo que puedo aprovechar Es algo lenta Ajá Rápido Rápido Igual Full full Ahí estamos Pero Otra vez Bien 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 Qué mierda Qué pasa Que no me gusta El hacha Porque es muy corto La distancia La El rango ¿No? Y eso me lo dificultó Un poco El combate Pero bueno Creo que ya viendo Cómo es el jefe Y tal No es difícil Podríamos ponernos Inclusive un talismán De vida Aquí yo Tener uno Quitémonos Este Porque casi no le podré dar golpes Y démonos uno de Ah no tenemos talismanes de fuego Tenemos ese encantamiento Es de fuego Yo creo que me los pondré Entonces mejor Quitémonos Yo nunca me he puesto este Pero sobre todo lo que quiero es Uy Ah esto es de hemorragia No pero entonces no me sirve Ok pero está severo Severo porque esto es para protegerme De todo esto No sé No sé No sé qué arma Entonces No así Entonces démonos este Y lo que vamos a hacer Es memorizar Hechizos de fuego De protección contra el fuego Vamos con Este Ajá Y vamos con Y ya A ver y nos ponemos este Se ve interesante Ah no pero no se puede Es verdad No lo importante es al final Este Fortificación de llamas Vamos a ver cuánto dura Entra Entra Yo creo que debe durar bastante A más de que al inicio Casi siempre Empieza con el fueguito Este de miércoles Ay Ahí Bien. 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 Todas sigamos teniendo el fuego. El fuego dura bastante. Ah, vale. Ya le entendí cómo esquivarle hacia los lados. De nuevo. Hay que esquivar más hacia los lados. A la mierda. Bailas. Me mató, me mató, me mató, me mató. Uf. Ay. Bien. Segunda fase. Voy a ponerme el fuego. Bien. Bien. Perfecto. Aunque no sé si el magma y el fuego será lo mismo. Pero bueno, ahí está. Ok, ok. La cagué. Vale, cuidado. Es que tiene mucho rango. Buen golpe. Buen esquive. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca. Ataca, ataca. Vale, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Uy. Ay, qué rango tienes. Ay, qué rango tienes. Creo que le alcanzé a esquivar bien ahí. No veo. Ay, tengo almas. Ay, pero es a los lados. Dios, pero ¿por qué me vuelve a suceder lo mismo? Tengo que esquivar más hacia el lado. Buena. Buen esquive. Pa' casa. GG, qué bien. Y sin invocaciones. Nice. Era un dragón. Era un dragón. No está tan difícil. Esto no es un espadón. Es una espada. Ay, 24 de fuerza. Bailas. ¿Es de fuerza? Pensa que realmente estoy algo mixto. No, no. Ay, estos pinches cabrones de hierro. Qué molestos son. Quédense ahí. Bueno, ahí ya. Eh, quiero verla. Quiero verla aún así. A ver qué weapon art tiene. Ay, yo creo que la puedo usar a dos manos. Oh, oh. Severa. Chévere, chévere. El ataque no me termina de convencer, pero bueno. Uy, este sí, eh. Uf, y deja magma. Esta arma debe ser muy fuerte porque debe escalar muy bien con fuerza. Ay, lástima. Está genial el arma. Esta sí que es una arma de esas que puedes llevar al final del juego, yo creo. Muy bonita. Bueno, ¿de dónde yo venía, por cierto? ¿Aca? No, no me acuerdo de dónde yo venía. Sí, creo que yo venía de acá. Ah, sí, sí, sí. Listo. Y esto de hecho era el área del combate. Bien, y lo derrotamos con un arma distinta a la lanza. Vaya que no me gusta tener siempre un arma sola. No sé. De pronto se vuelve el juego un poco más fácil si voy con el arma más fuerte. Vamos a descansar. Dime que es en serio un atajo para la meseta de Althus. Estaría muy interesante. Dragón de Magma Macar. Ok. Y ya nos estamos subiendo al final. Creo. No sé si esta será la meseta. La verdad. Esta parte del mapa. Pero estaría muy interesante que si fuera... Uy, por cierto. Ahí no se puede bajar. Puede que sí, pero creo que me muero. Ay, 24.000 almas. No, no somos tontos. Estamos aquí al lado nomás. Eso sí, creo que me piden un poquito más. Así que vamos a... A consumir una de estas. Yo creo que es suficiente. Ajá. Ajá. Mente, ¿no? Sí. Yo creo que la fuerza sí la subiremos por lo menos a 20. Para probar el dragón, ¿vale? El dragón este de fuego. No sé, y chequearlo. Porque para eso... Ah, es el dragón de Godric. Claro, sí. Por cierto, ya tenemos dos corazones. Este del que me acaban de dar. Este de dragón, ¿no? Y otro que ya me habían dado antes. Creo que fue por derrotar el dragón de la llave de Raya Lucaria, de la Academia. Por lo tanto, ya tendríamos dos piromancias. Y no sé si es que ya conseguimos todos los corazones. No creo. Todavía debe faltar mucho, ¿no? O sea, muchos dragones todavía deben faltar. No sé. Este jefe estuvo bien. No me desagradó. Lento, pero... Tenía la forma de matarnos. Muy fácil con... Sobre todo con el fuego. Wow. En serio, esto es un atajo a la meseta. LOL. Mis 10 es a este juego. ¿Por qué digo esto? Ya sucedió más de una vez. ¿Qué pasa? Que... Pero será que sí. O será que aquí nosotros fácilmente podríamos haber ido. A ver, es hacia el 1, ¿no? No, no creo. Sí. ¿Qué hacen, pajaritos? No, vean. Esta parte solo ha llegado a una... ¡Ah! Lo que hay ahí es un... Uno de estos jefes de las cárceles. ¿Será que sí subimos? Iba a decir que es mis 10 es porque... Hay atajos. Hay muchos atajos en este juego. O sea, creo que inclusive para Raya Lucaria se podía haber ingresado sin necesidad la llave de Estellita. O siquiera, pues realmente la llave no era necesaria derrotar al dragón, sino solo agarrarla. Pero por ejemplo, para Velo Tormentoso del Castillo, uno podía tomar el atajo para irse a Liurnia por este lado, ¿no? Por aquí abajo del puente creo que era y tiki 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 y por acá. Eso me parece severo. O sea, me parece genial de que uno no tenga que ir a los sitios principales obligatoriamente. Si uno no quiere, por ejemplo, en un reto o algo derrotarse a los jefes principales, sino como... No sé, esquipearlos, es la palabra. Y por cierto, la meseta de Altus está muy bonita. Me encanta este color otoñal. Naranja amarillo. Se ve increíble. Y nada, que me parece increíble. En serio, que esto sea un atajo. Wow. Me gustaría ir primero por el mapa, ya que estamos. Pero una pregunta no... Ah, tenemos pendiente solo esta cosita. Porque ya esto lo hicimos completamente. Miento, de aquí creo que me faltó ver algo. Que no sé si se podía como... Como subir también a la meseta desde ahí. No creo. Loli. ¿Eso es un enemigo de lo de allá? Sí. Creo que este nos está recibiendo. ¿Qué hacemos? Me interesaría es conseguir el mapa, ¿no? Me estás diciendo que el único mapa que podremos conseguir es... ¿Es este? A ver, vámonos al 2. Ah, no. No creo que podamos ir hasta allí. Ah, what? ¿Eso es una hoguera? A ver, ¿cómo se llama ese sitio? Ataut Abandonado se llama. No, Paila. Yo creo que la mansión debe ser por allí a lo alto. No podremos todavía ingresar por allí. Pero, entonces, yo creo que... A ver, vamos a... Spoilearnos, como digo. Ah, no. Estos son solo enemigos. Son simplemente enemigos. Un poco más fuertes. Se ven increíblemente fuertes, la verdad. Pero son enemigos. Pensé que eran jefes o algo así. ¿Y este item? Máscara de gobernante. Túnica de gobernante. Ojito. Yo creo que por este camino... Mierda. Oh. ¿Qué es esta porquería? Otro dragón. Au, au. Lol. Lol. Ay, me caí. Dios. ¿Qué es eso? Vete, vete. Dios. Dragón antiguo. La... La ansiax. Lo que seas. Cálmate, por favor. No. Ahí volvió. Este juego es increíble. Ah, corra. A la mierda. Es rapidísimo. Tanto que me burlaba de que los dragones son lentos. Creo que aquí tengo mi medicina. Bueno, GG. Chao, dragón. Nos veremos en un futuro de pronto cercano. Eso no se va a quedar ahí. No soy un gallina. O sí. Puede que sí. Pero todo es porque quiero es... ¿Y eso? A ver, aquí creo que no hay enemigos. ¿Floración de altos? O severo. Ah, eso es Kaelith. Ah. Pero eso es jugable. Uy, pero cambia bastante. ¿Y eso de allá qué es? Primero... Este es el tal Terrarbo el que me están diciendo. Y esa luna... Oh, boy. Guau, qué cantidad de cosas. Severo. Es como entrar un... Es como, no sé. Es una nueva zona al final. Allá hay otro. ¿El ojo de bestia se estremece? Ok, aquí hay una ceniza mortífera, ¿no? Primero que quería examinar era esto. Que allá hay un jefe de estos... Navegadores de agua tibia. ¿Cómo les decía? Se me olvidó. Ah, me vio. No, bailas. Yo no me lo quiero hacer. Este juego es increíble. Creo que toda la meseta... ¡A la madre! La meseta de Altustuano es para nosotros. Yo solo quería era ver... ¡Ah, me caí! Sí, bailas, me muero. ¡Guau! La meseta de Altustuano es para nosotros. ¿Qué hacimos? O sea que ese mapa no lo podríamos todavía conseguir de pronto. ¡Fua! ¡Qué loco! No, pero es que cualquier la meseta no es para nosotros. Ya es lo único que nos queda. No, mentira. Todavía nos queda rotar un... O sea, nos queda ir a por el último terraalbol que tenemos pendiente. El del Yurnia. Este. Y... Y ahí habrá un avatar, ¿no? Un jefe de estos de los terraalboles. Pero la cuestión es esa. O sea... ¡Guau! ¡Qué loco! No, mentiras. Yo creo que sí debe ser para ahí. No, mentiras. No creo. Yo morí por acá. No, el camino... A ver. Creo que voy a ir de para acá. Al 3. Al 3. De para allá. Entonces, primero claramente tenemos que volver a esquivar al señor dragón. ¡Guau! ¡Qué loco! Esta meseta de Altus promete ser un sitio increíble. No sé. Se ve muy épico. ¡Ah! ¡Vean! Ok, pero no. Entonces tenemos que subir por ahí. Posiblemente de nuevo vuelva a salir el dragón. Pero da igual. Yo lo voy a esquivar y ya está. Ignorar. ¡Uf! Allá hay un enemigo lo más de fuerte. Severa espagota. Vale, pero no parece ser por aquí. Creo que de nuevo tendremos que irnos por el camino de allá. Dios, ¿qué es todo esto? Yo solo quiero los mapas. Es que no me gusta entrar a una zona sin un mapa nuevo. Me siento totalmente perdido. La verdad es que si este juego no tuviera este mapa tan chévere... ¡Uf! Para mí no sería tan disfrutable. Porque al ser tan grande... El que sea tan grande también hace necesario un mapa bueno. Y este juego lo tiene. Tiene un muy buen mapa. Vale, ya. Es por acá y a la derecha. No vamos a ir entonces hacia la izquierda. Serval dorado. Creo que eso es mejor. O sea, cura mejor al caballo. ¡Oh! Una semilla dorada. ¡Lol! Vamos a descansar. Wow, pero me encanta. Sobre todo que hayamos en serio conseguido un atajo hasta este sitio. O sea, eso me parece... A ver, ¿hablamos con Melina? Ella dirá, ¿qué haces acá? Todavía no es para ti este sitio. ¿El terra árboles? Sí, sí, sí. ¿Y el acuerdo se la cumplió? Ella nació al pie del terra árbol. Severo, gracias por esta historia, Melina. Interesantísimo. Y lo interesante también es esto. Una semillita. Ahora... Bueno, pero lo importante es sobre todo... Mapas, mapas. Acá hay un mapa. Listo. Vamos a quitar ya el 3. Uy, esto es re... Es re grande este sitio. No. Yo que pensando que ya no era tan grande el mapa. O sea, que ya no faltaba tanto. Wow. Vámonos al 4. Lul, nos estamos acercando mucho al terra árbol. Qué miedo. Creen que por aquí está el camino hacia la mansión. Esa mansión también me interesa. Un poco. Uy, me parece demasiado bonito este sitio. Wow. Lingrave, de por sí ya era bien otoñal. Pero es que este lugar es lo más naranja posible. A diferencia de Kaelit. Que Kaelit sí que casi no me gusta. Uy. Porque es muy rojo. No me gusta ese rojo, ¿vale? Bien. Ya saben que yo solo quiero ese mapa. Es el mapa. Es el mapa. Llegamos a el mapa. Es el mapa. Perfecto. Sin tantos problemas. Mapa meseta de Althus. O sea, que eso de la mansión será otro sitio. Uf. Aceptar. Ah, debe ser por acá. Nada, yo quiero ir a descubrir los mapas. Nada. Acá ya está. Está acá nomás. Uy, pero ¿y esto? Este pasillo. A ver. El 3 es el mapa de acá. Este es el Althus. Y está ya la última parte de esta zona. Y yo creo que realmente ya es como esta Althus. Esta parte. Y ya. Y la de la izquierda, ¿no? Y ya se acaba. Anciana lectora de dedos. Este terrarbol creo que es un jefe especial, ¿saben? O sea, debe ser un jefe de los grandes. O sea, como Renala. Como Godric. Aquí está la mina. Aquí hay algo también. Ah, vale. Es que aquí es el gran elevador de Dectus. Qué garra. Nada, pero lo que me interesa a mí es llegar hasta acá. Hasta el 2. Primero vamos al 3, que es el más cercano. Creo que me toca devolverme un poco. Y coger hacia la derecha. Hacia la izquierda. Listo, sí. Vamos a devolvernos. Vamos a seguir el caminito. Esto es muy Lingrave al final. Me gusta. Que no sea tampoco tan... No, es que cada sitio tiene su particularidad. Me gusta, me gusta demasiado. ¿Ey, esto? ¿Será que no puedo entrar? ¿O esto qué es? Son como sellos, ¿no? Pero a mí me dijeron que ya con tener dos runas mayores. La de Renala y la de Godric. O sea, a mí me dijeron aquí en el juego. ¿Me refiero? Ay, creo que nos tendremos que atravesar una zona lo más de dura. A la mierda. A la mierda. Correle, gordo. Correle, gordo. Vamos, torrente. Tú puedes, torrente. No mires atrás, torrente. Sí, quiero mirar atrás. Son solo enemigos normales. Este tiene un arco fuerte. A su madre. Corre, 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 corre. ¿Va a curarme? Uh, uh, uh. Corre, corre, corre. Aquí va a haber un jefe. Se nota. Sí, sí, sí. Ah, no. Son dos caballeros. Son dos jefes. Ah, dos sentinelas. ¿Qué hablas? Descansa, descansa. Ya, tocada la gracia. ¿Cómo llama este sitio? Capital perdida. Ah, no. Árbol fantasma. Ey, ¿este sitio se llama algo? Ah, vale. Esto es acá. Aquí está, aquí está. Gua, severo. Capital perdida se llamaba. Ah, no. Sí, capital real se llamaba. Leindel. ¿Será que es un iricil? No, no creo. A ver. Oh. Oh. ¿Qué es esto? Ay, me encantaría que hubieran visto mi reacción. Uf. 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 ¿Qué es? ¿Y qué es esta? ¿Este es un mega árbol? Nah, ese es el final del juego, yo creo. No me debo estar metiendo acá. Ey, ¿y eso? Qué guapo esos barquitos. Y esta canoa. No. Claramente todo esto no es jugable. Esto sí. Pero esto no. Eso es del mar ya. Creo. Ey, pero acá hay un camino. Ah, no. Ah, no. Esto es parte de como donde se divide el mapa. Pua. Y ojo, porque ni siquiera hemos llegado. O sea. Pero ya, claramente esto es meterse a la capital. Ah, es que nos metimos a la capital. ¿Y puedo? A ver, allí eran los de los... Uy, espérate, espérate. Que acá hay como 10.000 semillas doradas. ¿Es por allá? Perdón, la curiosidad me gana. Solo quiero chiquear un poquito. Wow, pero dos jefes caballo. Ah, y espérate. Aquí se viene otro jefe. Lol. Su merced, yo ya lo había visto antes. A él, yo ya lo había visto antes. Pasaré de él completamente. Épicamente. Ignorada épica. Wow. No les debo quitar un carajo, la verdad. Dime que esto es otra semilla. Ahora... ¡Piu! Hay otra. Mierda. ¿Soy yo o...? Pensé que él iba a volver. ¿Y para dónde? Para... Por acá, ¿verdad? O sea, por acá no, sino... ¿Por dónde estoy? De para allá. Acá hay una anciana lectora de dedos. No, no debería estarme metiendo acá. Me estoy spoileando de todo lo chido. Pero es que se siente tan chévere. Estar en un sitio que uno sabe que no... O sea, es como esa sensación de estar en un sitio que tú sabes que no... No, no... En el que no puedes estar. Es una sensación lo más interesante. ¿Y esto? Una ceniza de guerra. Nice. Bueno, sí, ya. Suficiente. Vámonos. Vámonos porque todavía me falta el mapa de la mansión. Y ese sitio se ve también jodido. Yo que pensaba que la mansión sería lo siguiente. No creo. A ver, voy a hacer al lado del terrar... Del arbolito. Pero es que me acaba de explotar completamente la cabeza. Es lo grande que es este sitio. O sea, la ciudad en especial. Y se ve toda doradita. Y ese árbol... Como está nomás en el mapa... Se ve hermoso. ¿O será que lo siguiente será Kaelid? Pero es que Kaelid es también... Larguísimo, ¿saben? Kaelid también es larguísimo. Es que es enorme Kaelid. O sea, Kaelid es un... Es un poquito de Lingrave. Con un poquito de... De la parte de abajo. Creo que es más grande esta parte. Pero nomás cuánto nos tomó a explorar todo esto. Y cuánto nos tomará a explorar... Además de que es más difícil. Dios. También me falta esta torre, por cierto. Espérense, espérense. Centrémonos. Una hoguera. La más cercana de para allá. Colina con vista al terrarbol. ¿Esta? Ah, sí, es esta. Sí, es esta. Voy a irme a ver esta. ¡Wow! ¡Qué explotada de cabeza completa! Eso sí se está grabando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mi voz también. ¡Uf! ¡Wow! Es que así fue mi propia... La misma reacción que tuve con el río Siofra. Que por cierto, también tendríamos el río Siofra. Y ojo porque además del río Siofra está esta ciudad que me invita a explorar junto al... Al hombre lobo este. Al... 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 Y creo que ya podemos tener otro nuevo frasco. Creo que solo me faltaría una semilla nomás. Pero bueno, eso. Vamos a intentar llegar a este 3 y después nos vamos a la izquierda al 2. Aquí probablemente haya un dragón. ¡Wow! ¡Ah! El 3. El 3 es en medio de esta. Pasaré todo esto, ¿vale? Porque no me incumbe Ojito que ahí se ve un gigante ¿Es eso? Ah, son los de los gigantes de los carros Y ya me vio ¿Será que ahí sí se puede subir por acá? Ah, y algo el caballo Perfecto Ahí vamos Nice Ay, no Me metí por donde no era Era abajito Maldición Era por abajo Creo que si me lanzo desde acá no muero, ¿cierto? Allá Bien, no, no No me pasa nada Vale, el camino era por acá Hay hartos gigantes aquí, ¿eh? Interesante Eh, ya que estamos No te caigas Ya hay Una runa de tres nomás Esperaba algo más épico Wow, no sé ya cuántos jefes hemos visto En nomás esta meseta Qué loco Esta es la mansión Ah, no Acá hay otra especie de mansión diferente Bueno, a mí lo que me interesa es el camino Ah, ¿y el camino es de arriba? No me jodas ¿Qué es este lugar? O el camino será por allá A ver Estaría bastante bien una hoguerita por acá Para guardar el El checkpoint Lol, esta meseta es enorme Y esto es de veneno Dime que por ahí puedo subir Uy, este sitio se ve muy chévere Ay Mierda ¿Me van a bajar del caballo obligatoriamente? A la mierda ¿Y este? ¿Castellano el castillo sombrío? Bueno, el problema es este bicho Amigos, no, no se puede subir por aquí Qué mala suerte No puedo usar el mapa Floración de Althus Quiero ver cuánto le quitamos a la planta grande Muy poco Me faltan, entonces mucho nivel, eh Todavía Para Althus Dios Qué loco Pero entonces ¿Por dónde será? Es por ese puente A ver ¿Cómo llegamos hasta allí? Voy a quitar esto Vale ¿Cómo si llegara hasta ese puente? No sé Pero debe haber alguna forma Al final Yo creo que sí es por esto Los caballos Del caballo A ver Apuntémosle hacia Hacia acá Ya veo Es que hay más saltos Cero, cero Cero, cero Perfecto Listo Llegamos Aquí hay un cofre Pensé que era un cofre completo No Bueno Bueno, ojo porque este puente Puede pasar cualquier cosa Me puede caer 10 jefes acá Se puede caer el mismo puente A manera de tipo de no pasar O sea, de tipo de que no pueden pasar aquí Monte Helmir Este también lo he escuchado Pero tampoco Que esto creo que es como una zona de las últimas Yo creo Severo Me estoy abrumando Demasiado Ay, es que sí se puede ya Wow No Ahora sí tenemos 8 8 frasquitos 8 Y 3 de magia Severo Entonces Sí Ya vamos A irnos al 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 Uf Vale, pero solo hay estos enemigos Claramente no les quitaremos un carajo Pero oye Estos enemigos no se ven tan difíciles Rosa, rosa Tan maravillosa ¡Holi! Adiós Monte Helmir Wow Este se ve duro Ay, estos perros Ay, no Ay No me gusta que no me hayan dejado Al caballo Pailas Creo que no podremos huir Anastasia Pailas nos invocó Una tal Anastasia Oh, una llave Espere Espere Anastasia Tiene el arma del jefe Creo Vale Vale Me va a bien huir La arma en esta Tiene el arma del jefe Se ve Ah, wow, 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 wow Cuidado Pa' casa Cuchillo de carnicería sagrado Lo bueno es que los Estos no son tan duros Los Los invasores A excepción del del inicio El primero que sale a uno De resto no son tan duros Este Es de fe A ver Uf, bonito Y es pesado Pero va con fuerza Tiene una E y una E O sea Tiene un poco malas estadísticas Y curiosamente va más de destreza Severo Creo que tiene lo del grito Rugido de bárbaro ¿Qué hará? Poder de ataque Se ve Chévere esa arma Aunque no lo parezca Ahora La pregunta es ¿Cómo Subimos de pa' allá? No se puede, ¿cierto? Entonces Creo que hasta aquí Llegamos Au Tenía que probarlo Jeje Ay, lástima ¿O será que es Por otro lado? Tipo Aquí en el 3 A ver Te volvámonos Me asusté Yo pensé que me quitaron el caballo Por un jefe Lole Ese es un gigante Ush Otro gigante Ay, a ver Vamos a ir Vamos a ir Devolvernos por el puente Y vamos a ir entonces Por el sitio A la derecha Es decir, vamos a rodear Un poquito a la derecha A ver si Encontramos otra Otra manera De acceder hasta allí Que no creo Se ve que este monte Es como solo el monte No, aquí ya me estaría bajando Ah, lástima A menos de que sea Como por el dragón Digo, no el dragón Si no ¿Cuál jefe fue el que me mató? Ya no me acuerdo ¿Cuál fue el que me mató? ¿Qué fue lo que me mató? No me acuerdo No me acuerdo ya Vamos a ver si por aquí hay Hay cositos para saltar Con el caballo Manantiales Se les llaman ¿Cuál fue el enemigo Que me mató? No recuerdo Creo que fue otro dragón Creo que tiene una espátula O sea, un poder todo raro De sangre fue Entonces, ¿a qué la apuntamos? Al tres, al tres Mejor dicho, no La apuntamos a ir a por las almas Pero esta vez esquivar mejor El jefe Sí, sí, sí De una Solo es esquivarle O sea, correr Correr con Con torrente No mentiras No mentiras La apuntamos a S3 Sí Ah, el marinero No bailes Es que ese enemigo Es Ruinas de Windham Monte Helmir Monte Helmir Ya Bien, 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 bien Ríos de aguas peligrosas Pero es En serio me han Por aquí Subir al monte Helmir Esa es mi prioridad A ver Por aquí No, esto es la meseta Uh, allá hay algo Ay, pero no se puede subir Hasta allá De pronto es por esa entrada Entonces O sea, por la cueva Porque no parece ser Por otro lado ¿Qué? ¿Matamos a ese? Nada, déjame ¿Materiales? Piedra volcánica Claro, es que eso es un volcán Uy Ah, son geysers De fuego Chévere Ay, ahí tenemos otra semilla Y ahora, oigan, no es porque yo Supiera dónde están Todas estas ubicaciones De las semillas Pero Me estoy encontrando Con todas las semillas Del juego Bien, no sé Yo voy a continuar por aquí Bien, una pierrería ¿Qué es esto? ¿Una esta de un jefe? Uy, 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 uy ¡Oh! ¡Vean! Los sapitos De los otros souls Oh, esto es para ponerle Un Una piedra Una piedra Una espada Una espada pétrea ¡Lol! Muchos sapitos No agarra el item Da igual No sé si es por este camino ¿No? ¡Oh! ¡Doh! ¡Dios lo que quitó! Bien No me voy de acá sin agarrar Cuidado, cuidado Ese item Me dejan sacar el mapa Por favor ¡Ja, ja! Llegamos Le hicimos re bien Dios Pero qué Qué cantidad de vueltas Tuvimos que dar Para llegar hasta este lugar Bien Lo más importante Es esta hoguera Oigan ¿Cómo se llama? Final de las aguas peligrosas Se llama Cool Y ya El sitio al que tenemos que ir es Ay No me digan que está arriba No, no creo No sería lógico Que estuviera arriba Lol Parece que sí está arriba Y entonces ¿Qué es ese castillo? ¡Esa es la mansión! Vamos tú pues Ay Sí Está como arriba No Esta no es la mansión Maldición ¡Joh! Dios Qué buen item Este parece como El mismo fuerte De De Hague De Kane ¿No? Ay, mierda Me caí Ay Perdón, perdón Corre, corre, corre Sobre todo Yo voy a hacer esto Hasta la próxima Este es el Oigan Re diseñado O sea Reutilizaron muchísimo El diseño del fuerte De De Hague O de K Como se le llame Se nota O sea Se nota que es el mismo diseño Me parece incurioso Que lo hayan reutilizado De esa forma Oh Acá hay un jefe ¿Verdad? ¿Un dragón jefe? ¿Otra vez tú? No puede ser Se puede matar a caballo Eso sí A ver Nos la acabamos de enfrentar Yo creo que Podríamos No me deja quitarme El caballo Por cierto Allá A ver Vamos a invocar a alguien Eso sí ¿Al cuervo? Mataron al cuervo No No El cuervo es un inútil Quita un poco más Pero yo creo que Podríamos Oh A ver Nice Un poquito de congelación Por ahí Oh Congelado Siento que un golpe Me va a one shotear No le esquive No le esquive Eh Que sí se puede Que sí se puede Voy a ir lento Voy a ir con más calma Wow Wow Bien Aprovechemos Que está un poco tonto Buena Mierda Cúrate 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 Rápido Nos lo hicimos A la segunda A la primera Y O sea Por segunda Es este enemigo ¿Cuánto me va a nadar? Dios Hay un nuevo poder Bueno Pensé que me iban a dar Un poquito más de almas Por cierto ¿Esto me hace mucho daño? Por supuesto que sí Y al caballo También Pero el torrente se aguanta Cosa ardiente Cosa ardiente Lol Pero me parece Demasiado curioso Que lo hayamos podido Hacer Bueno Que le den a este mapa Creo que no voy a poder Conseguirlo todavía Tiene que ver Yo creo que con la mansión Uf Bueno Suficiente Demasiadas cosas Muy chévere Muy chévere Sobre todo el haber llegado A la meseta Antes de tenerlo Y las llaves Que por cierto No sé cómo se considera La otra Puede que sea por aquí En realidad Que es lo único Que me falta Tiene pinta No, no tiene pinta O aquí De pronto En este sitio Pero bueno En fin Muy chévere Ey Esto parece ser Otro pozo Como el del río Sofran Siofra Lo dejaré por acá Está guapo Este sitio de lava Nos vemos